Hola, hola, bienvenidos al podcast detrás del bar, hoy me encuentro con una nueva invitada que es Denker Stroker en nuestra ronda que estamos haciendo acá de ustedes, estamos haciendo por acá por Venezuela ¿Qué tiempo tienes siendo sommelier y por qué elegiste esta carrera? Bueno, justamente este año cumplió 30 años, pero no siendo sommelier, lo que pasa es que yo empecé a evolucionar en el mundo del vino hace 30 años porque me gusta dar clases y se nos ocurrió una idea, la empresa distribuidora de vino, que estaba en ese momento asesorando ¿Por qué no enseñamos de vino? Entonces, me fui a Francia, Italia, España, Portugal, Chile, Cristina, aprender de vinos y después fue que estudié en la Academia de Segunda de Vinos Ok, entonces ya tenía la mitad del camino adelantado cuando me hizo la carrera Sí, era más fácil ¿Qué fue lo que enseñaste allí para que usted ha visto vino y no recorriza? Porque siempre que probaba un vino, sentía que detrás del vino había algo muy interesante Desde ese momento de placer que nos brinde esa bebida en combinación con la comida podía haber un mundo increíble que descubrí y así fue Y de hecho, yo puedo decirte que actualmente hay un mundo que nunca se terminaba Siempre le falta una pieza, un rompecabezas completo que siempre está buscando esa pieza ¿Actualmente está trabajando independiente o trabaja? Sí, trabajo independiente con muchísimas empresas ¿Qué le recomienda a quien le gustaría iniciar el libro del vino que se lo está planteando y por dónde empezar? Que comience primero disfrutando, probando vinos, buscándole las armonías, la combinación de vino, comida con sus amigos, con su familia, con sus amigos, con su familia Es un mundo súper sencillo que lean, que aprendan Y luego, si quieren ya estar el sommelier que estudien en la academia del sommelier para hacer fósforo Que prueben pero responsablemente Sí, consumo responsable La compadre haría las damas Y luego, los valleros y retroactivos No te vayas Aprovecho para aclarar con usted las diferencias que hay entre normalmente un curso de vino y un diplomado o ser sommelier como tal que se trata de pequeñizando ¿Qué es en verdad aprender de vino? ¿Qué es saber de vino? ¿Y qué es ser sommelier? Sí Tú puedes aprender de vino Puedes hacer cursos pequeños de vino enfocados en diferentes áreas de países o en cepas Son cursos cólicos y vas a aprender de vino También puedes hacer, si ese es un diplomado en vino vas a estudiar con mayor profundidad pero no tienes que hacer pasar tiempo Ok Cuando ya estudies para hacer sommelier vas a estudiar no solamente de vino estudias de aguas estudias de goles de wiki o sea, todo lo que fermenta, destila agua, queso en fin chocolate café té vemos clases de todo Eso es lo que hace una persona más completa Sí, para que seas integral porque cuando tú nunca eres sommelier que estás encargado eres el responsable de restaurar hacer el inquilado de gallinos o elegir también las diferentes bebidas que van a estar en el lugar recomendarle al comenzar qué va a combinar con su comida y también, bueno, hay muchas áreas donde puedes dedicar a la educación puedes dar clases puedes dar catas puedes utilizar en un restaurante en la restauración puede trabajar en distribuidoras de licores en mi ámbito camino del sommelier porque el sommelier está para servir para dejar que sea esa orientación adecuada para disfrutar un buen momento Aprovecho para contarles que estamos en La Chebata invitaremos a participar a grabar esta entrevista desde acá me siento muy elegante muy muy interesante le estoy dejando de hecho unas tomas, unas imágenes para que ustedes vean aquí va a encontrar todo lo que esté relacionado a bebidas comida a base de campo leche de campo si alguien desea hacer alguna carta con usted la puede contactar directamente o no se vea por menos en el proceso si estoy a la orden si desean hacer una carta me pueden contactar por mi teléfono por mi número 0412 225 5533 o por mi red arroba betyscrocker por instagram perfecto lo agarré todo el mundo en la parte de abajo en la descripción toda esta información para que nos puedan contactar para que podamos iniciar una de las cartas de encantadisimo de compartir con ustedes hoy aquí por último para cerrarme me gustaría que me gustaría dar un consejo para quien ya no es que está iniciando sino para quien ya tiene tiempo en esta área nunca dejar de seguir sentiendo o sea no pensar que ya me lo sé todo porque no nunca lo sabemos todo en ninguna área de mi vida siempre estar actualizando probar todas las nuevas tendencias todo lo que suena y hay tanto vino y participar en todo lo que tenga que ver con este apasionante vino de la gastronomía cada vez va evolucionando más el consumo de vino ya antes era maridaje solamente vino tinto con carne roja y ya todo eso ha ido luego se amplió pero ahora no ahora yo puedo combinar una carne blanca con vino tinto y una carne roja con vino blanco siempre que la fuerza de la gastronomía me lo permite porque si yo tengo una carne blanca un pollo pescado con una salsa roja muchas especias el vino blanco queda empacado y la venta la verdad es que no la va a quedar sino que trabaja en una armonía por eso se le llama armonía claro o por complementación o por contraste perfecto va a poner lo mismo que se utiliza en los teledas igualito es que de hecho está muy vinculada gracias gracias muchas gracias por su tiempo un placer para meterle la aquí en la les voy a dejar entonces en la parte de abajo todas las redes sociales el contacto de Bendy para que ustedes la puedan seguir y vean más o menos lo que está haciendo lo que sigue haciendo en el mundo del vino y la gastronomía si les gustan este tipo de videos no olviden suscribirse dejar un like por supuesto compartirlo para que se pueda hacer y yo sigo por aquí disfrutando a este padre de Bendy Gracias Salud